Es una asociación civil lo que estamos formando hoy, no es un partido. Claro, porque los partidos no se pueden formar ahorita. ¿Por qué formamos una asociación? Somos, es la forma de organizarnos. Somos un movimiento político. Es lo que somos. Pero necesitamos tener nuestra propia forma de organización. ¿Por qué? Por las razones que expuse. Y porque los pasos que vemos serán del movimiento. Nunca los vamos, ni yo los voy a dejar. Lo estamos haciendo aquí, lo vamos a hacer. Vamos hoy a iniciar la firma. El que quiera participar, bienvenida, bienvenido. Por eso estamos aquí. Vamos a firmar en nuestro movimiento.